Bienvenidos a Donde en Feria TV con su amiga Brenda Jasso y la información de los mejores eventos que están por celebrarse. Feria San Juan del Río 2019, fiesta de gran tradición que se llevará a cabo del 13 al 30 de junio en el estado de Querétaro. Esa grandeza y poder de convocatoria son gracias a una generosa propuesta de entretenimiento que incluye la tradicional cabalgato de la amistad. Espectáculos secuestres, shows infantiles, box, función de lucha libre y hasta certamen de letras conocido como los Juegos Florales Nacionales. ¿Y qué decir de la cartelera artística? Sin duda impresionante, pues promete noches memorables junto a Julián Álvarez, Pancho Berraza, Alejandro Fernández, Emanuele Mijares, Gloria Trevi, Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, Fidel Rueda y Reyk. La Feria de San Pedro Tlaquepaque no se quiere quedar atrás y ya se prepara con lo mejor de sus tradiciones para seducir a miles de visitantes a partir de este sábado. Habrá diversión para todos, desde juegos mecánicos y expovento de artesanías hasta peleas de gallos y shows infantiles. Fiel a su alegre espíritu, por las noches escucharán éxitos de La Adictiva, El Coyote y su banda Tierra Santa, Grupo Codiciado, Le Imponente Vientos de Jalisco y Mi Band del Mexicano. Del 14 al 24 de junio, a Paseo el Grande Guanajuato nos espera en sus fiestas de Fundación y San Juan 2019. Los días de celebración llegarán acompañados de pirotecnia, exposición ganadera, exquisita gastronomía, entre otras actividades artísticas y culturales. Y al caer la noche, una propuesta musical que hará eco con los Tigres del Norte, Banda El Recodo, Panteón Rococó, Banda Clave Nueva y Rayito Colombiano. La Feria de Polotitlán 2019 inicia a partir de este 13 de junio en el Estado de México. La fiesta es en honor a San Antonio de Padua y celebrarán en grande con calleconeada de feria, torneo charro, espectáculos secuestres, muestra de ballet folclórico y un alenco artístico encabezado por los cardenales de Nuevo León, los asquis, la sonora santanera y Banda Mach. En el norte del país tendrá lugar la Expo Feria Navajoa 2019. Alegra jornada que se vivirá con orgullo y tradición en territorio sonorense. La cita es a partir de este 14 de junio y habrá entretenimiento para toda la familia, desde juegos mecánicos y espectáculos de superhéroes hasta actividades culturales y deportivas, además de actuaciones estelares de alta consigna Karim León y Su Majestad La Brisa. Del 15 al 24 de junio serán días de la Expo Feria de Tuxtepec, Oaxaca. La fiesta en la Cuenca del Papaloapan se abrirá paso con la final del certamen Señorita Tuxtepec 2019. Continuará con espectáculo de pirotecnia, actividades secuestres, concurso de canto y torneo regional de toros de reparo. Por si fuera poco, la propuesta musical será con éxitos de Alfredo Olivas, La Arrolladora, Julián Figueroa, Junior Clan y Grupo Nietzsche. La Feria de Chutetelco Puebla se vivirá a partir del próximo 15 de junio con cabalgata, función de lucha libre, coco el musical, noche de artes marciales mixtas y un elenco artístico encabezado por banda Los Recoditos, Los Invasores de Nuevo León, Playa Limbo e Ivón Montero. Por su cuenta, Papantla Veracruz estará de manteles largos para celebrar del 15 al 23 de junio su tradicional Feria de Corpus Christi. En este lugar habrá festival de xanat, rodeo profesional, espectáculo circense y lucha libre. Mientras que en el Teatro del Pueblo, los ánimos de la fiesta encenderán a ritmo de conjunto primavera, matute, Nelson Cancela y Chico Che Chico. Finalmente, la Feria Regional Tepetongo 2019 tendrá lugar del 16 al 26 de junio en el estado de Zacatecas. Entre sus principales atracciones destacan el certamen de coronación, gran charreada, espectáculo de coleadero y rodeo americano. Sin olvidarnos que la propuesta musical será cortesía de Francisco el Gallo Elizalde, Toño Lizárraga, el Nono y Bándala Chacalosa. Que tengan un excelente fin de semana, yo los espero el próximo jueves aquí en Donde Feria TV.